Aquí viene el perro macho del llano blanco Una cesta leca Hágame caso y este bomoncito va a ser suyo Mi mameta no me da los dos pesos Yo me voy al pozo Y me tiro al pozo Eso no me gusta Bien sabes que no me gusta Los dos han cogido la bebida Pero háganlo ya pues Así los velamos ahora y los enteramos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!